Castañeda, para los que sabemos lo que es perder un hermano, la muerte de Ernestina Sodi debe haber sido devastadora para las hermanas, para la familia en general, ¿verdad? Sí, claro, sin duda. A pesar de la separación y de los problemas familiares, pues sí, al final el lazo ahí está. Incluso para Laura, que no era tan cercana, debe ser un shock saber que tu hermana falleció. Pero yo siento que Laura y Ernestina tuvieron una buena relación durante mucho tiempo, hasta después de lo que pasó. Pues sí, pero lamentablemente el fallecimiento de Ernestina llegó cuando ellas estaban separadas. Pues bueno, vamos a esta nota que es la crónica del funeral de Ernestina Sodi este fin de semana. Luego de que Camila Sodi diera a conocer en sus redes sociales el deceso de su madre Ernestina Sodi ocurrido el pasado viernes, ayer domingo se llevó a cabo el velorio en el que ella y su familia dieron el último adiós a la historiadora que pasó sus últimos días en un hospital. A causa de dos infartos que le provocaron la ruptura de la vena a Horta y finalmente la muerte a sus 64 años de edad. El funeral se llevó a cabo en completo hermetismo, tan es así que el diseñador Gustavo Mata no quiso confirmar si Talía estaba al interior de la funeraria ubicada en la carretera México-Toluca y cuyas puertas de cristal fueron cubiertas con bolsas plásticas para evitar que la prensa grabara el interior. Chicos, ¿qué les digo la verdad? Pues lo que nos puedas compartir, amigo. Nada, tengo que respetar el momento de la familia, pero gracias. Si se a Talía le pudiste dar el pésame. Siempre, mi amor, es una familia que amo. ¿Y Camila cómo está? Gracias, gracias. Se hablaba que iba a haber una misa en Mérida, finalmente no se llevó a cabo nada. Ay, por favor, déjenme pasar, se los juro. Es que de verdad es una familia que quiero y no puedo compartir nada. Giovanni Medina, Naila Norvin e Ileana Fox fueron otros de los asistentes al velorio, aunque también ellos evadieron a la prensa. Dos minutitos, Giovanni. ¿Cómo viste allá adentro, Giovanni? Dos minutitos. Naila, dos minutitos. Naila, Naila. Ileana, dos minutitos. Poco antes de las 10 de la noche, captamos el vehículo en que presuntamente Talía partió del lugar a toda velocidad, custodiada por otra camioneta con cinco guardaespaldas. Más tarde, otro vehículo en el que iba Diego Luna y su pareja Marina de Tavira también salió a toda prisa. Diego. ¡Ay, Diego! ¡Diego! ¡Diego! Camila Sodi, mientras tanto, abandonaba el lugar por otra puerta, a bordo de una camioneta color gris. Gabriela y Federica Sodi, las otras dos hermanas de Ernestina, no fueron vistas en ninguno de los vehículos que abandonaron la funeraria. Tampoco Marina Sodi, la otra hija de Ernestina, que el sábado pasado dio a conocer en sus redes sociales que en una iglesia de Mérida tendría lugar una misa en memoria de su madre, aunque en realidad se trató de una misa de domingo normal. Se presume que los restos de Ernestina Sodi fueron incinerados, pero en un momento, la reacción de Laura Zapata ante la triste noticia de la partida de su hermana, de quien vivió distanciada luego de que ésta afirmara que ella misma urdió el secuestro que las dos sufrieron en el año 2002. Con imágenes de Raúl Bolaños, paraventaneando Alejandra Sánchez. Una pena ese suceso, Rosario. Sí, terrible, porque comentábamos que Ernestina sí vivió muy resentida con Laura Zapata porque relataba que, en el libro que escribió, que cuando liberan a Laura es porque los secuestradores la iban a liberar a ella y Laura les dice, no, no es mi amiga porque creían que era su amiga, es mi hermana. Entonces, dejan a Ernestina porque, claro, el botín iba a ser más grande. Laura sale a negociar la recompensa del secuestro y todo y ella se queda como veintitantos días más y es cuando sufre la violación a manos de los secuestradores. No, pues una cosa espantosa, pero, y bueno, y es una tristeza que haya fallecido porque además era una mujer. Y luego la obra Cautivas que montó Laura, que tampoco le hizo nada de grasa. Nada de grasa. Bueno, pues ayer seguimos persiguiendo a la familia de Ernestina Sodi, que por fin ya descansan en un panteón. Y bueno, pues tenemos todas estas imágenes, fue un poco complicado. Llegó Talía y obviamente la protegieron para que nadie la viera. Y pues, ni modo, la prensa ahí estuvo. Este lunes, 11 de noviembre, los restos mortales de Ernestina Sodi fueron llevados al panteón francés de la Ciudad de México para su eterno descanso. Tras su deceso ocurrido el pasado 8 de noviembre a causa de dos infartos que le provocaron la ruptura de la vena aorta. Alrededor de mediodía se llevó a cabo la ceremonia para despedir a la hermana de Talía en un hermetismo total. Poco después de la una de la tarde, un fuerte dispositivo de seguridad resguardó la camioneta en la que Talía abandonó el lugar sin dar declaración alguna. Minutos después, salió Diego Luna, padre de los hijos de Camila Sodi, quien prefirió no emitir comentario alguno, limitándose a saludar brevemente a los medios de comunicación presentes. Acto seguido, varios vehículos de escolta abrieron paso a la camioneta donde iba Camila Sodi, hija mayor de Ernestina, a quien pudimos captar brevemente a través de la ventana, mostrando un semblante por demás triste. Por la tarde, Talía anunció que se retirará por un tiempo de las redes sociales para vivir su duelo. También compartió algunos videos de la despedida a su hermana, en los cuales se puede apreciar un mariachi y el lugar donde descansan ya los restos de la querida Titi. En otro mensaje de redes sociales, Talía agradeció al equipo médico que luchó incansablemente para salvar a su hermana, así como a las personas que donaron sangre y las incluyeron en sus oraciones. Descanse en paz, Ernestina Sodi Miranda. Con imágenes de Israel Vázquez para Ventaneando Daniel Aguilar. Bueno, pues este capítulo terminó y la familia un poco extraña, como siempre, pero... No, yo no creo que sea... Lo que pasa es que es una situación compleja, se entiende que no hay palabras en este momento para dar una opinión en una situación después del desgaste físico, emocional, mental, de pasar por un proceso como este, en una muerte tan repentina. ¿Cuántos días estuvo esta señora? Y además también como... 21. Más de 20 días intubada, o sea que... A los 18 días fue cuando Camila Sodi puso este posteo, en donde ella de alguna manera siento que ya estaba diciendo, ya estoy resignada, que pase lo que tenga que pasar. Además también, Peter, es complicado para los medios cubrir ese tipo de eventos. Sí, es muy complejo. ¿Qué preguntas? ¿Cómo te sientes? Sí, es la pregunta, pero... Te sientes como que invades, pero al mismo tiempo tienes que informar al público. Me encanta de algunos reporteros que hacen voz lastimosa cuando pregunto. Porque tienes que ser empático con los entrevistados. Es complejo, de pronto tienes que hacer las preguntas y hay personas que están muy fuertes para responder o que están muy tranquilas y hay otras que se quiebran y entonces tú tienes que mediar ahí la forma de hacer carta. Pues así debe de ser. De hecho, vino aquí cuando presentó un libro que se llamó Los Cerezos Negros, donde hablaba de un secuestro de la Yakuza japonesa y reclaba parte de lo que ella vivió con Laura y nos dio esa entrevista justamente acerca de cómo vivió y sufrió este secuestro. Nuestro secuestro fue muy, muy, muy mediático. Tienes que ponerle un arreglo. Claro que hubo muchas terapias, hubo muchas terapias porque yo fui agredida sexualmente, pero con un hombre que no tenía rostro. Entonces cuando por fin salió el señor que fue el que me hizo el daño, yo ya le pude poner rostro. Porque si no yo estaba muy, muy complicada en mi cabeza con la imagen masculina. Y así vas sanando, vas sanando tu cuerpo que tiene muchas problemáticas de piel o de vista. Pero llega un momento en que sales, ya no puedes ser víctima, no puedes cargar el título de víctima. Una de mis hijas estaba en Florencia, mi otra hija estaba haciendo una telenovela y yo estaba sola. Y eso fue un encuentro conmigo que era necesario, sino yo creo que no hubiera habido la posibilidad de sanar. Y empecé también a hacer mucho trabajo espiritual, mucho trabajo de meditación, mucho trabajo de la mente abierta. Y lo más fuerte que yo tengo, Camila y Marina. O sea, son mis brazos y Jerónimo y Fiona, son mis piernas. Si no tienes familia, no tienes cuerpo, no caminas, no andas, no platicas. Entonces, soy ellos, el perdón. El perdón es per, para, don, dare. Si no puedes dar, si no perdonas, ya no puedes dar. Entonces, si no te perdonas, no te vas a dar nada. Si no perdonas al otro, ya no vas a dar nada. Y voy a cerrar con algo que me ha ayudado muchísimo, Norma. Son cuatro palabras mágicas. Lo siento. Perdón, te amo y gracias. Una mujer siempre muy inteligente. Sí, muy bonita. Cuando platicas ahora, ella siempre tenía muy buenas respuestas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a contanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.